Solita en un rincón En un tiempo que murió Hace algún tiempo atrás Pero si logras vivir de nuevo A un ser de ese mar De cívico con paz Bailando en un montón En hielas sonras Y yo no sé No sé cómo llegar Y solo sé Cantar Y agradecer Que puedo recordar Tus caricias pierdes Sol y tercio pelo Perdida entre tu piel Sería tu Y siempre Sería Mi voz Te va Te abrazo Donde ves Y yo no sé Y yo no sé No sé cómo llegar Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Tan solo No sé cantar Pero no sé Y yo no sé Pero no sé Bueno, no sé Y yo no sé Y yo no sé Gracias.